En Juan 11, Juan 11 del 38, ahí está el famoso reloj, Juan 11 del 38 al 44, cuando a la iglesia lo encuentren me ayudan con un amén. Hoy más que nunca necesito su amén, su gloria a Dios en todo. Amén. En el nombre de Jesús dice así, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amada iglesia, en este momento le pido que levante sus manos y si es hacia mí, mejor toda mía. Entonces pidamos al Señor, gracias Señor Jesús, Dios Todopoderoso. He aquí estoy ante tu presencia, si tú me meterías aquí, heme aquí. Utiliza mi mente, utiliza mi cuerpo, mi lengua, Señor Jesús. Haz tu voluntad según lo que tú quieras. Háblale a tu iglesia, Señor Jesús. Y hábrele el entendimiento. Toca sus corazones, toca sus pensamientos, Señor Jesús. Que toda palabra que salga de mi boca en esta noche sea para tu gloria y honra. Y para la limpieza y edificación de tu iglesia, amado Rey de Gloria. Que todo sea para ti. Resplandece esta noche, desciende con poder, brilla y resplandece en todos mis hermanos. He aquí, la iglesia está ansiosa de escucharte a ti, no de escucharme a mí. Habla tú, Señor Jesús. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado hermano. Pueden tomar asiento. Esta predica de hoy es como la he titulado, o el Señor la ha titulado, un nuevo nacimiento. De las tinieblas a su luz gloriosa. Es como más una vivencia de todo lo que me ha pasado a mí y de lo grande que ha sido el Señor. Es como un testimonio, como me sacó de las tinieblas a su luz preciosa. Como la palabra transformó mi vida. Hoy vengo a exaltarle, a decirle lo poderosa que es la palabra, pero no en nuestras manos, sino cuando la tenemos en nuestras mentes. Cada vez que yo leía la Biblia, leía un versículo comenzando, había un versículo que me maravillaba y había otro que me retaba. Era increíble y eso creó en mí un ardiente deseo de leer y aprender más. Y sin darme cuenta, amada iglesia, mi vida ha sido transformada para la palabra que yo había leído. Este libro no es un libro cualquiera. Esto es un libro espiritual. Es para nuestro espíritu. Y tenemos que obedecer. Yo comenzando a leer la Biblia, le decía, yo era medio agnóstico. Yo, mi Dios en ese tiempo perdido en el mundo, era casi que la ciencia. Yo estudié ingeniería y nosotros casi que teníamos una respuesta para todo. Y un momento de angustia, como siempre es el Señor, comencé yo, Señor, si tú existes, Dios, ¿dónde te encuentro? Si tú en verdad estás allá arriba, ¿dónde te ubico? Creo que me llegó un correo y me decía, en la Biblia está la verdad. Y mi vida siempre, yo nací en el catolicismo y era como un tabú leer la Biblia. El que lee la Biblia se pone loco, decía. Y yo, bueno, descargué la aplicación de la Biblia y he escondido en mi habitación bajo la sábana. Ni siquiera que mi esposa me viera porque me avergonzaba. Pero cuán gran tesoro encontré en esa palabra. Era maravillosa. Me revivía. Cada vez que la leía, oh, Señor, pero cómo es tan grande y yo no lo había encontrado antes. Primeramente me mostró a Cristo, a mi Salvador, que yo ni sabía, que me decían, y decía, creen en Jesucristo que murió en la cruz, pero no me llegaba. Pero cuando leo el libro, cuando leo la Sagrada Escritura, mi ignorancia, mi necedad, fue pasando a una sabiduría que venía de lo alto que yo no entendía. Y obedeciendo a la palabra, mi primera obediencia fue bautízate. Señor, yo no había venido a la iglesia. Mi primera venida a la iglesia fue a bautizarme. Ni siquiera era un culto. El pastor me conoció cuando yo llegué acá porque se iba a bautizar mi esposa y mis puñadas. Y yo en obediencia al Señor me dice, Dayana, si te vas a bautizar, yo quiero ir contigo. Qué maravillosa decisión que me puso el Señor en mi corazón. Vine, gracias, le doy a Dios por la sabiduría que le dio al pastor, porque vio que llegó fue un alma en pena. Ni siquiera, porque fue así en otra iglesia, me dice, no estás casado, no tienes esto, no has venido de la iglesia. Y el Señor, ¿tú crees en el Señor tu Dios? Bueno, ahí están las aguas. Cuando salí de esas aguas, glorioso el cambio en mi vida fue, pero de gloria en gloria y vamos hacia adelante. El agua, iglesia, esa agua, esa agua es como la que nosotros tomamos. Tú te la echas encima, te limpia por fuera, pero si te la tomas, te da vida. Si tú la crees, tú crees en el Señor Jesús, ve y muétete en las aguas del Señor. Más en estos tiempos, no sabemos si mañana viene el Señor y es tarde. El que no se ha bautizado, le ruego en el Señor, por el amor, por lo que yo he vivido, bautícense. No pierdan la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. El Señor los llama. Luego, sigo leyendo la palabra, ya me bauticé. Y aquí me dice, me sigo diciendo promesa. El Espíritu Santo está para aquel que todo lo pide. Y ahí vengo a mi primer culto, obedeciendo la palabra. Llego el pastor, no había terminado de hablar, si quieren pasen a este altar. Casi que tenía una mano a través de ser y al Señor. No me he terminado de parar y me arrodillo en este altar. No es místico como dice el pastor, pero yo en mi ignorancia y me guiando. Señor, aquí estoy. Lléname de tú lo que me quieres dar. Lléname de tu espíritu. Indescriptible el gozo y el ardor que yo tenía en mi pecho. Las cosas que hace el Señor, porque donde llega el Señor, lo que está seco reverdece. Lo que está muerto vivirá. Y a mí me estaba reviviendo en esa noche, porque Él es poderoso. Pero no termina así, porque recibí el Espíritu Santo, pero lastimosamente seguía en esta carne. Fue un jueves, llegó el viernes, y le digo a mi esposa, pero yo no necesito congregarme, porque la Biblia me está enseñando todo. Ya me bauticé, ya estoy en el Espíritu Santo, no necesito más nada. Me voy a proverbio. Necio, me dice el Señor. Señor, necio. No hagas como los demás. No dejes de congregarte. Ok, mira a congregar. Y oh, Señor Jesús, ese día fue una cascada de agua que fluía en mí acá con todos ustedes. Porque cuán grande es alabar y gozarse con ustedes acá, mi hermano. Es increíble. Yo pensaba que había un gozo en el mundo, que las fiestas eran allá, pero cuando llego acá, no hay descripción, no hay comparación, no hay comparación. Me comencé a congregar y ahora lo después, lo otro. Me llevo a casarme. Para mí, amada iglesia, sin que nada me quede por dentro, cuando andabas en las mundialidades del mundo, el casarse, era lo más tonto. ¿Para qué casarme? No lo necesito. Y llego y el Señor me dice, cásate. Tienes que consagrarte y casarte. Y bueno, Señor, me tengo que casar. Mi esposa sorprendía porque ahora era yo el que quería casarme, apresurado. Pastor, deme una fecha. Pastor, me quiero casar. Ya no quiero andar en el mundo. Ya me quiero santificar. No, era estupendo. Me llevó a adorarle. Antes, yo escuchaba música cristiana, me repunaba, me aturdía. Yo, pero qué. ¿Cómo pueden escuchar esa música? Y ahora en el espíritu vengo acá y es que Señor, santo, 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 eres tú, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor Jesús. Me llevó a limpiarme. Ya iba creciendo. Como dice la Biblia, de gloria en gloria, de pasito en pasito. Sigue, hijo mío, sigue adelante. Me limpió mi boca. Proverbio es un libro poderoso. Los que están comenzando a leer la Escritura, Salmos, el Evangelio, conozcan a Cristo, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Allí está el Señor y se le revelará. Y antes de leer esta palabra, porque es un libro espiritual, necesitamos la guía de quien lo escribió. Debemos encomendarnos al Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor Jesús, buscando tu sabiduría en tu palabra. Dame sabiduría y discernimiento. Cuán grandes tesoros se esconden acá. Pero tenemos que leerla. De mañana y de noche, de mañana y de noche, no una hora y leerla por nada más, porque los tesoros que hay acá, oh, estupendo. En este proceso de regeneración y crecimiento espiritual es progresivo. Conmigo el Señor, no sé por qué, pero lo ha hecho demasiado rápido. Pero aquí me tiene. Que haga su voluntad. Bendíceme, Señor. El Señor nos manda a permanecer en Él. La frase, permanecer en Cristo, describe una íntima y estrecha relación. No solo un conocimiento superficial, no solamente, ah, aquí está el Señor, lo leí, no. Amada iglesia, ahora en este mundo hay muchas ideologías. El ser cristiano no es una ideología. El ser cristiano es más que una religión. Cristo a Jesús murió en la cruz. Fue torturado. Para que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Consagrados para Él. No solamente, yo no puedo decir soy cristiano y vivir como el mundo. Límpiense. Nosotros tenemos que santificarnos. El agio, el kadosh que dice la Biblia, es apartarnos del mundo. El Señor nos está sacando del mundo. Juan 15, 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Amada iglesia, aquí comienzo, hay una historia en la Biblia que veo que vivimos todos los que nacemos de nuevo. Hay muchos que nacieron en el Evangelio, hay otros que vivimos una temporada en el mundo, pero bueno, aquí nos utiliza el Señor para nuestro testimonio, que Él es grande y poderoso y restaura lo que tiene que restaurar. Cuando se vuelve a llenar ese vacío que creó el pecado de Adán y Eva, en el cual al llegar a Cristo, Él nos saca de esa cueva oscura donde no tenía preso el pecado. ¿Dónde inició la muerte? Del ser humano. Eso lo vemos en Génesis 2, del 15 al 17. Y dice así, Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Amada iglesia, cuando la Biblia habla de morir, no habla del cesar de la existencia. Pero tenemos que profundizar, cuando la Biblia habla de morir, es que no está su espíritu. Romanos 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva en realidad no estaban desnudos, ellos estaban vestidos con la gloria de Dios por la santidad, el Espíritu Santo cuando está en ti espiritualmente, brillamos, brillamos, el Señor nos ve como lucen en el mundo. Cuando sale el Espíritu del Señor, porque entró el pecado en ellos, quedaron desnudos expuestos, porque ya la luz no estaba en ellos, se fue expuesto a su cuerpo, y de ahí comenzó el hombre a morir y a perecer en la carne. Pero eso solamente quiere decir eso, estamos muertos espiritualmente, sin conocer a Dios, destituidos de su gloria, pero ya estando en el camino, seguimos las luchas con nuestra antigua naturaleza, debido a que aún seguimos en este cuerpo carnal, dice Pablo, miserable de mí, que quiere someternos a la carne y delitos del mundo. La historia que le estoy diciendo, comienza en el libro de Juan 11, y en Juan 11.1, dice así, no sé si le tienen los versículos, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. La historia comienza introduciéndonos a Lázaro, que en hebreo significa Eliezer, que significa Dios te ayudará, que reside en Betania, que en hebreo se dice Beit Ania, que significa casa de los pobres. En la Biblia ningún nombre, ninguna ciudad, ningún objeto está de más. Por eso no dice escudriñen. Cuando le damos un versículo, ¿qué significa esto? ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Busquemos en el hebreo, tenemos ahora un teléfono que tú le preguntas, ¿qué significa esto bíblicamente? Y te lo habla y te lo dice. No tenemos excusa para no escudriñar en la palabra de Dios. Juan 11.3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El término que se introduce acá, como amar, es fileo, que es un amor entre amigos. Ya Jesucristo acá nos estaba enseñando de un amor fraternal, de amistad. El primero que se fue llamado amigo fue Abraham, por la fe. Abraham fue llamado, y ya el Señor nos está diciendo, al amor fraternal, el vino todo paso que dio Jesucristo en este mundo, era cumpliendo el Antiguo Testamento, o reescribiendo el Nuevo Testamento, que iba a ser para salvación nuestra. ¿Amén? 11, voy a apurarme un poco más. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El Señor tuvo que, le estaba hablando espiritualmente, y tuvo que descender, Lázaro ha muerto, para que me entiendan, dice el Señor. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a Él. Amada iglesia, un incrédulo en este mundo, no está enfermo, está muerto, porque no está el Espíritu de Dios en ellos. No necesita ser revivido, necesita resurrección. Todos los pecadores perdidos están muertos, y la única diferencia entre un pecador y otro, es el estado de descomposición. Uno y otro están descompuestos. Y un cadáver no puede estar más muestro que otro, significa que el mundo es un vasto cementerio, todo el mundo es un vasto cementerio, lleno de personas muertas, pero vivientes, lastimosamente. Jesús le dijo, tu hermano se resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Aquí Jesús estaba trayendo la resurrección al presente, para que en el día postrero, es ahora, tú crees en mí, resucitarás ahora, no en el futuro. Hay resurrección para vida, resurrección para muerte, pero ahora en el Espíritu del Señor, cree en mí y serás vivo, serás salvo, tendrás vida eterna. Para nosotros ya no hay segunda muerte, iglesia. Nosotros solamente vamos a dormir. Si viene el Señor o morimos hoy, vamos a la gloria del Señor. Juan 11, 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Acá comienza la iglesia cuando uno comienza a escudriñar y a buscar, cuando dice, se estremeció en espíritu y se conmovió, viene del griego tarazo, que dice, de agitarse de un lado para otro, es decir, inquieto, molestar. Ahora pregunto, ¿con quién se molestó a Jesucristo? Con quien vino a vencer a la muerte, porque le dice después en Corintios 15, 55 al 57, donde está o muerte tu aguijón, donde o sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro de nuestro Señor Jesucristo. En la cultura judía, mientras que la resurrección de los justos, también se afirma, hay una fuerte creencia que si el justo muere, el mundo sufre una pérdida. Se inclina la balanza del bien y del mal, por lo menos en ese momento. Mientras que el hombre justo es quitado de la maldad de este mundo, los que quedan han perdido significativamente, en cierto sentido, su apoyo, un familiar querido, siempre nos va a doler, pero tengamos el gozo. Mi amada madre partió hace un año y tanto, estaba yo entrando en el Señor, murió mi madre, y yo digo, ¿por qué? Y le decía a mi esposa, no entiendo, mi madre ha fallecido, yo estoy en otro país, y siento una paz y un gozo que no entiendo. Mi madre, por la gloria de Dios, era cristiana, ella oraba, lloraba, lloraba, y me decía, tú vas a ser un ministro de Dios, yo me reía, no, tú vas a ser un ministro de Dios. En ese momento entendí, ah, Señor, esta es la paz que supera todo entendimiento, ni la muerte, ni el mundo, ni nada, me la puede quitar, porque solamente tú la das. Juan 11, 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, escuchen, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, entonces quitaron la piedra, de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, las cuevas, siempre la utilizaban los que andaban huyendo de la ley, los que estaban en una guerra, los que necesitaban esconderse, era un lugar de refugio, pero a los que se escondían del pecado, la Biblia nos dice, el estado, ahora de Lázaro, lo que lo quiero traer, es que humo lo presenta a nosotros en pecado, porque Lázaro estaba en una cueva, edía allá, y nosotros cuando estamos en pecado, edemos, edemos, putrefacto, eso le decía, entre un pecador y otro, el estado de descomposición, los dos y él, ahora hay otra cosa, cuando dice, quitar la piedra, Jesús cuando llegó, ya habían pasado cuatro días, ya estaban todas las flores marchitas, la gente se había ido, después de toda la gente había llorado, después de cuatro días, Jesús aparece para hacer algo, y dice, llévenme donde pusieron a Lázaro, y se paró frente a la tumba de Lázaro, y dijo, corran la piedra, a mí me llevó tiempo, porque me pregunto siempre, ¿por qué esto está acá? Dice, ¿por qué Jesús dice, corran la piedra? Él teniendo el poder, para levantar un muerto de cuatro días, dice, corran la piedra, el punto es este, y es un principio que tienen que entender, ya que hay gente que está esperando, que Dios haga todo, y Dios nunca va a hacer algo que usted puede hacer, nosotros hermanos, podemos quitar la piedra, lo que no podemos hacer nosotros, es levantar un muerto de cuatro días, pero nosotros tenemos que actuar, Dios está con los que se mueven, nosotros tenemos que movernos, no podemos decir cristianos, y no actuar, tenemos que orar para la obra del Señor, tenemos que dar fruto, pero todo a través de la palabra, y el espíritu, nosotros tenemos que unir todo, no es hacer una cosa, yo voy a orar, pero no voy a leer la palabra, yo voy a la iglesia, pero no voy a pasar al altar, todo se juntan, todo es una armadura, el yermo de la salvación, la espada de doble filo, esta espada es la doble fila, es nuestra alma principal, Juan 11, 43, y habiendo dicho esto, a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera, Señor, te pido que abramos, los ojos espirituales, Jesucristo se para y dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro está en una cueva, no sabemos bajo tierra, pero su espíritu estaba en el cielo, cuando el Señor habló, dio una orden directa, que su espíritu vuelva a ese cuerpo, y también sucedió, que el cuerpo descompuesto, ya putrefacto, se tenía que recomponer, porque Dios hace todo, vuelve al espíritu, ese cuerpo tiene que salir sano, y ante todo iglesia, sanar la enfermedad, que lo mató, que lo llevó a esa cueva, el Señor cuando hace todo, lo hace completo, el limpia, restaura, aplaudamos al Señor, gracias, gracias, Señor Jesús, que privilegio, que privilegio, bendito seas, oh Padre, gloria a tu santo nombre, oh Señor Jesús, que gozo tan grande, bendito sea, aleluya, santo, santo, santo eres, Señor Jesús, te alabo, te glorifico, te exalto, Señor Jesús, bendito sea, Juan 11, el que había muerto, salió, atada a las manos, y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y el Señor le dijo, desatadle y dejarle ir, el muerto ya salió, ya Jesucristo llegó a su vida, ya lo sacó de las tinieblas, a su luz, ya salí, oh Señor Jesús, me sacaste de esa tiniebla, a tu luz preciosa, Señor Jesús, ahora Señor Jesús, comienzan las batallas, porque el enemigo, mientras tú estabas en tiniebla, no tenía por qué atormentarte, pero ya saliste, ahora le voy a atacar, no estamos exentos, ya salimos, ya tenemos el Espíritu Santo, ya andamos en el camino, y ahora nos van a tropezar, que dice el Señor, atada a las manos, el pecado, el pecado siempre va a estar, atada a las manos, nos va a costar adorar, el pecado va a hacer, invitarte que tú adores al Señor, los pies con vendas, quiere impedirnos, que avancemos hacia Jesucristo, cuando salimos de esa cueva, solamente el Señor le dice, Lázaro ven fuera, lo único que tenemos que hacer, es ir hacia el Señor, 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 ¿dónde está? Pero a veces, Señor Jesús, nos perdemos en los deleites de este mundo, nos confundimos, nos afanamos, nos preocupamos, por lo que no tenemos que preocuparnos, debemos preocuparnos, por la promesa que está en el cielo, por todo lo que nos viene, nuestro amado viene, iglesia, preparémonos, luego dice, el rostro envuelto, no está mi hermana Tamara, Tamara habló en el casado, de lo que hacen las vendas, Señor, el rostro envuelto, representa nuestra mente, nuestro pensamiento, la verdadera batalla de nosotros, está en nuestra mente, iglesia, dicen que tenemos tres enemigos, el diablo, el mundo, y nosotros mismos, el diablo, ya el Señor lo venció, el mundo, también lo venció, no dice, no temas, pues yo vencí al mundo, la piedra, solamente la tenemos que quitar, nosotros mismos, consagrándonos al Señor, cuidando nuestra mente, a veces andamos con el teléfono, Señor, ¿dónde está Señor? No te encuentro, ¿dónde está? Aquí estoy, búsquenme aquí, en su palabra, aquí estoy, clamen a mí, si van a orar, lean un salmo, glorifíquense, aquí está, en su palabra el Señor, ¿cómo que no lo van a encontrar, si no dejó este maravilloso libro? Busquémoslo, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, Señor, lloréme aquí, oh, Dios santo, el Señor, el Señor Jesús, al nacer de nuevo, en los primeros días, nuestros hermanos, los que recién, recordamos, cómo andamos, en el primer amor, yo andaba, de trabajar en el metro, y andaba, pero que echaba fuego, ese era un gozo, en mi corazón, y que sentía ganas, de llorar todo el día, Señor, pero cómo tanto, yo no merezco esto, cómo eres tan bueno conmigo, pero cómo, santo eres Señor, iglesia, debemos despertar, lo vengo a llamar, hoy vengo a hacerles un llamado, debemos despertar, estamos en una batalla, no nos descuidemos, usemos las armas espirituales, no veamos todo carnalmente, no nos afanemos por este mundo, nada, nos vamos a llevar, esta vida es como una tiniebla, 70, 80 años, pero en el cielo, viviremos eternamente, con nuestro amado, no nos afanemos, iglesia, el Señor nos bendecirá, cuando nos tiene que bendecir, el Señor nos sacará, de donde estamos, cuando nos tiene que sacar, si no estamos enfermos, nos sanará, cuando nos tenga que sanar, si estamos enfermos, y no nos sana, gloria a Dios, porque Él va a ser un testimonio, para fortalecer a los demás, el Señor nada deja por fuera, a Él nada se le escapa, Él es por sobre todas las cosas, por eso Él lo llena todo, Él lo hace todo, a recibir a Cristo, lo tenemos todo, Él lo llena todo, tenemos la salvación, la justificación, la regeneración, con la santidad, el amor, la paz, el gozo, las bendiciones, la promesa, su gloria, y su misericordia, que es eterna, y vida eterna, en abundancia, en el cielo, con nuestro amado, como nos vamos a ser felices, Santo Dios, oh Santo eres tú Señor, Él nos libera de la condenación, y la culpa, Romanos 8, 1, 2 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación, para los que están en Cristo, Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, te ha liberado, del pecado, y de la muerte, somos libres iglesia, la muerte no tiene poder sobre nosotros, nosotros estamos sentados acá, Samuel, tú estás sentado allí, pero estás sentado juntamente, en lugares celestiales, con nuestro amado, allí está Cristo, allí está Cristo, allí está Cristo, cuando salgamos a la calle, que nos vean a nosotros, Señor, no me vean a mí, que no me vean a mí, que te vean a ti, gloríficate tú en mi vida, que todo paso que yo dé Señor, que seas tú, viéndote en todas partes, que cuando digas, si yo soy cristiano, es porque están viendo a Cristo, no a otro, sabes a Cristo, Señor Jesús, Rey de toda la gloria, de la muerte eterna, porque la paga del pecado, es muerte, mientras, que la dádiva de Dios, es vida eterna, en Cristo Señor, Jesús, nuestro Señor, en Cristo tenemos el regalo, de la vida eterna, no lo merecemos, no lo merecemos, no merecemos nada, porque ni siquiera lo podíamos buscar, Él nos tuvo que buscar a nosotros, ¿cómo podemos merecerlo a Él? Pero Él nos llena, nos llena, y nos llena cuando lo buscamos, porque Él es sobre todas cosas, amor para sus hijos, sana al que quiere sanidad, restaura al que quiere restaurarse, pero tenemos que poner en nuestro corazón, lo que queremos, Él nos dio un libre albedrío, ese libre albedrío, tiene que durar, hasta que llegue el Señor, Señor, ya yo no quiero ningún libre albedrío, haz tu voluntad en mí, yo no quiero hacer mi voluntad, que seas tú ahora, haciendo mi voluntad, y vas a resplandecer, como la mañana, como todo el cielo, Señor Jesús, nos va a librar del miedo, Salmo 34, 34, 4, busqué al Señor, y me respondió, y me libró, de todos mis temores, Dios anhela librarnos, de nuestros miedos y temores, no quiere que vivamos encadenados, por ellos, Él ha puesto un potencial, en cada uno de nosotros, y quiere que lo usemos, para su gloria, yo en comienzo decía, Señor, pero, ¿por qué tanto lees? ¿Por qué me revelas tanto de tu palabra? Ahora, hoy sé, ¿para qué me revelaba tanto? Para hablarle a su pueblo, para hablarle que lo necesita, nosotros no sabemos sus tiempos, nosotros no andamos en sus pensamientos, tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales, por eso el rey David decía, oh, cuán grandes son tus pensamientos, entendamos que lo que decía David, no está hablando de sus pensamientos, son tus pensamientos, Él andaba en la mente de Dios, nosotros tenemos que anhelar eso, tener una mentalidad cristiana, bíblica, llegar a la mente de Cristo, de intentar ganar nuestra salvación, nos libre el Señor, Romanos 10, 4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree, reciba la justicia, Romanos 10, 9, 10 dice, que si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, para ser justificado, pero con la boca se confiesa, que tú eres salvo, que tú volviste a nacer, que tú reviviste, Iglesia, por favor, pónganse de pie, démosles palmas al Señor, démosles gracias, porque nos trae este lugar, nos tiene aquí Iglesia, te invito Iglesia, a que obedezcamos su palabra, no seamos solo oidores, leamos, y lo que nos dice, pongámoslo en práctica, y van a ver las maravillas del Señor, Él se fijó de nosotros, de los más vil, y lo trajo a Él, para que reináramos con Él, porque Él mismo dice, nos hizo reyes y sacerdotes, los más vil del mundo, los hizo reyes y sacerdotes, pero como tanto Señor, como puede ser tan misericordioso, yo no debería estar aquí, yo no lo merezco, pero su amor es tan grande, que además de salvarnos, nos coloca en su mesa, cuando estemos en el cielo, vamos a estar en su mesa, señores, Iglesia, ayudemos a los más necesitados, el Señor nos pide, que seamos misericordiosos, hay tanta gente pobre, en este mundo, que lo único que tiene, es dinero, hay gente pobre, pero espiritualmente, que necesita recibir al Señor, necesita de su palabra, esa es la verdadera riqueza, nosotros somos ricos, millonarios, porque estamos en su casa, estamos llenos de su palabra, tenemos al amado en nuestra mente, nuestro cuerpo, este cuerpo miserable, tiene al Rey de la gloria adentro, mostrémoslo a Él, Iglesia, mostrémoslo a Él, oh Señor Jesús, en este momento, llena los corazones de mis amados, el que quiera pasar al altar, el que quiera obedecer al Señor, el que quiera restaurarse, el que quiera purificarse, venga, búsquelo, el Señor solamente les dice, vengan a mí, vengan a mí, y yo les daré lo que necesitan, yo les daré libertad, les daré salvación, los levantaré de nuevo, los sanaré, los justificaré, pero busquen al Señor, búsquenme, Él está siempre a la puerta, Él está esperando, los iglesias que lo busquen, en los secretos, no solamente lo busquemos acá, lleguemos a nuestras habitaciones, y arrodillémonos Señor, gracias por este día, Señor, gracias por los alimentos, gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, debemos agradezcamos en todo, busquemos a nuestro amado, busquemos a nuestro amado, Señor, ya falta poco, alabemos al Señor, glorifiquemos con todo, a nuestra fuerza, bendito eres Padre amado, gracias por este día, Señor Jesús, gracias por utilizarme, llenar a tu iglesia, te pido ahora en este momento, que llenes este lugar, con tu santo espíritu, que llenes lo que está vacío, que llenes a mis hermanos, que llenes su popa, Señor, rellénalo de ti, Padre Santo, Señor Jesús, sea a ti la gloria, la honra, bendito seas, oh Padre. con una canción, melodía de tu amor, cantas libertad, en mi adversidad, hasta que huya, eso es, eso es iglesia, sigan, sigan clamando al Señor,